Hola, ¿qué tal amigos? Un abrazo bien fuerte. Bueno, me han pedido que les hable del caso James y no solamente quiero utilizar este momento para hablarles del caso James, sino también para hablar de la América de Cali. Y me han pedido que hable del caso James porque saben que yo aquí en las redes sociales he sido mucho tiempo defensor y además soy jameísta, como también soy falcaísta. Y me encanta el fútbol de cuadrado, me encanta el fútbol de Duván, Muriel, en fin, lo que hacen los muchachos de la selección Colombia, pero así como ellos tienen momentos de una lucidez tremenda en el terreno de juego, también hay momentos donde se bloquean. Voy a hablar del caso James. Para mí es normal que un jugador en sus redes sociales quiera expresar lo que siente, quiera dar a conocer la situación que está viviendo. Lo que me parece que no es normal es la manera que utilizó James en su vocabulario para expresar su inconformidad. James tiene que entender algo y es que él no es la vedette del fútbol colombiano. Ha dado mucho, va a quedar en la historia, es un histórico ya de la selección Colombia, pero él no es un exjugador de fútbol, él es un jugador de fútbol. Él sigue siendo vigente para el fútbol, solo si él quiere. James ya no puede seguir escogiendo partidos, no puede determinar si está bien para un juego, para el otro no. Y es cierto lo que dijo, de 80 juegos, 10 mal con la camiseta de Colombia y 70 bien. Pero dos de ellos fueron terribles para el combinado nacional, como también tuvimos varios gigantes donde él fue inmenso con la selección Colombia. Pero esos dos fueron los que dejaron una reseña incómoda. Y James, una vez no fue convocado para los juegos de eliminatorias, debió haberse visto, a pesar de que estaba en vacaciones, con una nueva actitud, con un comportamiento diferente, con un comportamiento de quiero estar en Copa América. Quiero que me tenga en cuenta, señor Reinaldo. Yo quiero hacer parte del combinado nacional. Pero las vacaciones no se pueden convertir en estoy lleno de farándulas, sigo en el parche, pero además tengo que estar en la selección Colombia porque yo soy James Rodríguez. Porque no, no es solamente usted James, es usted y 27, 28, 29, 30 jugadores más. Entonces creo que la salida fue en falso para James Rodríguez. No puede seguir James, tan joven todavía para el fútbol, dando de tumbo en tumbo, o de tumbo en tumbo, como dicen los padres de nosotros. Y a su hora de que recapacite. Y claro, pues tiene muchos defensores, como yo lo he defendido, pero en esta me parece que fue una salida en falso. Además, James, el que manda es Reinaldo. El que define quiénes están y quiénes no están es Reinaldo. Y el técnico que sea. Ustedes nos han dado mucho, pero no se pueden convertir en intocables. Porque nadie es intocable. Simplemente prepárate que vas a volver a la Copa, a la selección Colombia, en cualquier Copa, en cualquier eliminatoria. Y no te hagas el que te tienen que rogar, ni el que tienen que salir corriendo para pedirte si querés estar o no. No James, así no es el fútbol. Así no es. Simplemente es un mensaje. En el caso de la América, Juan Carlos Osorio va a ser presentado esta semana, ya está en Cali. Con Jesus no han arreglado. Y es, según Tulio Gómez, que acabo de conversar con él, mentira. Lo del Chicho Arango, Benfica para la América, más un millón de dólares. Y Dubán para el Benfica, Dubán Vergara, escarretá, según el propio máximo accionista del cuadro escarlata. América, repito, un arreglado con Jesus, Ureña ha pedido salir y está pendiente el cuadro americano de que Juan Carlos Osorio, que ya hizo un análisis de la plantilla, mientras arreglaba así el análisis de la plantilla, determine si a Jesus hay que arreglarlo sí o sí. O definitivamente, Jesus se puede ir y a América conseguir no cinco, sino seis refuerzos. Un abrazo para todos. Feliz domingo.